¡Suscríbete al canal! La noto y puede verme. Cuando se baila la danza de otro, te conviertes en un reflejo de su creador. Aún no me creo que esté aquí. Madame Blanc es maravillosa. Una, dos, tres. ¿Cómo transmite su trabajo? Tenéis que decidir qué queréis ser para esta compañía. En ese edificio no todo es lo que parece, doctor. Tres madres, tres deidades, tres demonios. Madre tenebraron, madre lacrimaron y madre suspiriorum. Oscuridad, lágrimas y suspiros. ¿Estás haciendo algún trato con ellas? No sé de qué me estás hablando. Fuera. Todo es un desastre. Dentro. Está por llegar.